So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos a los amigos y bueno estamos haciendo un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en PvP Games Que bueno iba a traer un video, tenía pensado grabar survival Pero no he tenido tiempo de preparar lo que es el video A ver vamos a quitar esto No se porque me están llegando demasiadas notificaciones de Skype No se como cerrarlo No me aparece la opción de cerrar el Skype Porque es el Skype de Microsoft Entonces no se si tiene alguna Oh vale Uh, uh, vale LOL para que me aventé Vean Ah rayos no me aparece Por aquí debería de aparecerme una opción Pero no se si De hecho no se si en la capturadora que estoy utilizando Que es la capturadora de Windows Aparezcan las notificaciones del Skype Osea no estoy seguro Vamos a notar este Perfecto Y vamos a subirlo un poquito mas al volumen Que esta un poquito bajo Como que no lo escucho muy bien Entonces Vamos Perfecto Nos cargamos este equipo Vamos Vamos No 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 Ah rayos Me llegaron entre dos tipos Es lo malo que Deberían de poner Estaría bien Que tuviera un tiempo de respawn Osea que tardara a lo mejor Un segundo Dos segundillos Muerto Perfecto Lo bueno es que no hay mucha gente Vean De hecho somos No se si somos mas de los De los A ver a ver a ver Uh Lo tumbamos a ese tipo Perfecto A ese tipo lo tumbamos No Uff Ok Vamos a Vale Ganamos Ganamos Yo todavía estaba ahí cubriéndome Dije ahorita me cubro y rompo Trato de romper Lo que es este La obsidiana Vale Ganamos muy rápido La partida ya había empezado Un poquillo Pero este Ya tenía ahí algo comenzado Pero aun así este Ganamos Bastante rápido Vamos a ver otra partida Si la podemos ganar Igualmente esta es de destruir Lo que es el El nexo O el Núcleo Como le quieran llamar Vamos a ver En cuanto tiempo empieza Vale Empieza en 20 segundos Vamos a esperar Vale 15 segundillos mas Para que empiece esto Y podamos ver En esta Uff No se si irme A hacer lo que es Este Armadura de iron O irme directamente Así Yo creo que si me voy a ir a hacer Armadura de iron Es que Si Si te ayuda un poco Entonces Vamos a hacernos Armadura de iron Necesitamos creo que Tres lingotes Bueno Tres Este Tres de estos Y con esto Según yo Nos da perfectamente Para hacer Todo A ver Aquí tenemos esto A ver Pum 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 Esto Y ya nada más nos haría falta El pantalón Perfecto Ya tenemos espada De iron Entonces Con esto Nos va Pero De maravilla Entonces Ponemos así Ok Vamos a comernos una Una manzanita Más que nada Para tener un poco Ahí la regeneración Ahora si Vamos a A por los compañeros El problema es si nos tiran O sea En un pvp Así De frente Puede que les ganemos Pero El problema Va a ser este Va a ser si nos tiran Vamos A ver Como que se me laggeó un poquillo Un poquillo Nada más Un poquillo Perfecto Lo matamos Y ya traemos un poquillo más de De manzanas De De ¿Cómo se llama? De oro Entonces Vamos Bastante Bastante bien Para abajo Para abajo Compañero Ahora vamos A subir Por aquí El tipo Que pegaba desde Que pegaba desde muy lejos Vamos Sigo Vale Ya vi Porque Me estaba preguntando Dije El sonido Lo escucho muy Muy bajito Pero realmente No Realmente Si está Un poquito alto El problema Que tenía el volumen En general No nada más Del minecraft Lo tenía bajo El volumen En general Estaba bajo Entonces Por eso No No escuchaba Así como que Los golpes O las flechas Vamos para acá Esos tipos Están de aquel lado Entonces Vamos Aquí hay un Ese que es Ah vale Es naranja Es compañerito Entonces Vamos Por aquí Ya se aventaron Todo el No Esto no sería A ver A ver A ver Rápido Tenemos que Aventarnos El puentecillo Hasta su nexo Teniendo el puente Hasta su nexo Ya es muy fácil Uff Ya va a ser muy Muy fácil Vamos 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 El Vale Vamos a dejar Que salga El tipo Y Cuando salga Lo tratamos De tumbar A ver Ok Casi nos mata El tipo Eh Vamos Vamos Para acá A ver Si ahorita No nos Tira Aquí En lo Que Llegamos Aquí Uh Vale El puente El puente Ya está Bastante Largo Ya podemos Llegar Un poquillo Más Fácil A su nexo Entonces Vamos Por acá Aquí hay un Morado Aquí hay un Morado Que está Escondido Pum Muerto El tipo El tipo Ya había Matado Creo que A dos Personas Porque Traía Este Traía Bastantes Manzanitas Ya somos Más gente Ya está entrando Más gente Entre más gente Entra Es un poquito Más difícil Ganar Porque Vale Este Se ponen ahí A No a campear Pero se ponen A cubrir Un poco Mejor Oh Rollos Rollos Casi Morimos Casi Morimos Vamos A ponernos Acá Me dieron El tipo Se cayó El tipo Supongo Que iba Brincando Y se cayó Ese tipo Trae hacks O así Brincaba Normal A ver Vamos A venir Por acá Ahí hay Manzanitas Y no estoy Viendo mal Como que El tipo Iba Oh Que rayos El tipo Iba cayendo Puso el bloque Pero aún así Murió por Por Caída Estas Las lianas Las lianas Veas que Te sirven Mucho Te sirven Demasiado Casi no las ocupa La gente Pero te sirven Mucho A lo mejor Si vas cayendo En vez de poner Un bloque Pones una liana Aún así Te puedes sostener Ya después de que Pones la liana Y no tienes daño Por caída Eso es algo Muy bueno Rompí una pieza Naranja Vamos El tipo El tipo Este compañerito Vino aquí Me ayudó Bastante Oh What the fuck Se lagueó Esto Se lagueó Vamos Ahí los tipos Ya la van a pensar Un poquillo más Al Al venir Vamos a por este tipo A ver El tipo Supongo que va a estar Tapando aquí Si Se puso A tapar Toda esta parte A ver Vamos a A romper esto El tipo Salió huyendo De aquí Si Salió 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 Huyendo De aquí Vamos Lo bueno es que Aquí ya tenemos El puentecillo Hecho Entonces ya podemos Avanzarle Un poquito Más rápido Vamos Este tipo De aquí Ese es Este Es el compañero Wombo Player Yo lo conozco El tipo Vamos Vale Me quiero regenerar Creo que Creo que su nexo Está aquí No Si No 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 Rayos Me estaba intentando Esconder de ese tipo Me estaba intentando Esconder de ese tipo Y no No lo logré Creo Creo que Nuestro nexo No creo que es un nexo De él Rompí una pieza Core para el equipo Naranja Vale Necesitamos romper No sé si ya con esa pieza Que rompieron Ganamos Pero Necesitamos romper Las piezas Que hacen que la lava Llegue al suelo Y con esas piezas Rotas Podemos ganar La partida A ver Aquí hay un moradito Que trae Un No Es en serio Es en serio Como ese tipo Si alcanzó A A pasar Por el Lado morado Uy Vean Ese compañerito Aquí Protegiendo A tope Todo esto Está bastante Bastante bien Vean Aquí Aquí mataron Un compañerito Pero Está Este tipo Está Ah Rayos Es en serio Porque Porque me puedo matar Y yo no A ver Vamos a A ver Vamos ganando En teoría Porque han roto Más piezas Moradas Digo Si moradas Que naranjas Entonces Llevamos Ventaja Por ese lado A ver Agarramos algo No agarramos nada bueno Por acá Hay un moradito Entonces Lo Lo justo Sería ir por él Pero Vamos a Intentar Ir a Romper Lo que es El core Ya Su core De ellos Ya está Bastante dañado Que de hecho Un ejemplo Si lo rompen Y agarran Al tipo Que rompió La El core Y le quitan Lo que es La obsidiana La pueden Volver A colocar Pueden Volver A Colocar La Obsidiana Donde Estaba Que Vamos a Vale, ya, de hecho Oh, de hecho con eso creo que ganamos Creo que con eso ganamos, creo Que con eso, el chiste Nada más es que caiga, que la lava llega al suelo Si la lava llega al suelo Ganamos, estaba intentando Romper el bloque de abajo, pero rompió Oh, ganamos, genial, genial, genial Ganamos gracias a No sé, creo que sí fue gracias a que A que pudimos romper Ese core, entonces, bueno amigos Espero que les haya gustado, ganamos Esta vez ganamos dos partidas, tuvimos una racha Bastante buena, y bueno Nos vemos, hasta la próxima Adiós